Toda nuestra programación está hecha para una sola persona Alguien como tú Pero como os gusta a muchos De verdad Sí, amigos De verdad En enero nos habéis vuelto a convertir en la tercera cadena privada más vista Madre mía, enhorabuena Así que este gracias Y esto es totalmente verídico Lo hago por mí Bonito, sí señor Cuando des...